antes de comenzar con el vídeo quería mandar saludos a los miembros del canal en el nivel 3 placidocs con un año y seis meses como miembro y al nuevo miembro de nivel 3 andy lau historias y más recomiendo pasarse por su canal muchas gracias por su apoyo muy bien veloz no podrás con mi glifo de la muerte o no veloz construyó una bomba atómica usando tecnología de 1600 vamos a morir pasemos nuestro último minuto de vida besándonos no se preocupen yo me encargo como vas a desactivar la bomba oh wow un mitzoro ese no era un bicho azura por ecate es aburrido y el chip canon debería ser lucy por azura consejito amigable en ocasiones damos opiniones negativas de chips que nos gustan y queremos discutir con esas personas pero a menos que estén haciendo algo dañino lo mejor es no intervenir el chip es para divertirnos eso es todo eso es todo bloqueo 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 el gusano de la basura estará aquí en aaaaaaaaaaa que es esta repugnante criatura matala cucaracha no se preocupen chicos yo me haré cargo es muy rápida no puedo golpearla acaso yo Mija He esperado por este momento Creo que esto te pertenece Úsalo sabiamente Yo, lo haré mamá ¿Qué está pasando? No sé, pero estoy orgullosa de ella ¿Cómo usar la chancla? Si contra, insectos, gente mala, criaturas peligrosas No contra, niños inocentes I Perdida A C A B C C C B A B Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.